...Minelva, que ayudaba a José Bolerín al camino que él va. Vamos a seguir aplaudiendo a José y estoy yo aquí para apoyarlo, ayudarlo en todo lo que pueda. José Bolerín es mi hermano. Bueno, sí, Luis, como tú dices, yo le doy las gracias a Dios y después a mi esposa, que fue la que tanto ha luchado por mi enfermedad y sigo luchando todavía, porque ella es la que prepara todos los medicamentos. Siempre los tiene al día y a la hora. Así que, gracias a Dios y a mi esposa y a todos nuestros amigos que me sacaron adelante. Así que, gracias. Minelva iba llorando al club donde nosotros estábamos y todo el mundo le preguntaba a Minelva, ¿y José, cómo sigue en salud? Él está bien. Cuando él es Nueva York, ella iba todos los días a estar al lado de él. Así que le pedimos a Dios y a todo este gran, bello público que José siga hacia adelante. Y para ello yo le digo a él, el hombre de dos corazones. Así que vamos a seguir y vamos a traer del pueblo de Mayagüez, se me olvidó el nombre otra vez. Este papel yo se lo doy a yo y a Estrada, a José Bolerín, a quien está que no sabe leer porque yo estoy viviendo en el primer grado y no sé nada. Vamos a traerle a Leonardo pan y agua. Lo bauticé así, así se queda. Díselo, Leonardo. Gran amigo. Ahorita salió con Felipe Jodeo, que era pañera agua. Bueno, esto va a ser. Esto va a disparar. Antes que cojamos. Vamos a tener a William. William, hay que traer también el beso del caballo mío. Caballo. Vamos a hacer un recogido mejor, ya que estamos en esta oportunidad. O sea, mire, estamos en un garaje de un garaje de propietario de Luis. Luis Cofea, de Flor Las María. Y este garaje lo usamos de diferentes maneras. Principalmente lo usa él para guardar su automóvil. Y durante los fines de semana nos reunimos aquí un grupo de amigos que queremos compartir la cultura. Y Luis es bien jíbaro, y cuando yo digo bien jíbaro, digo que de corazón que es bien jíbaro. Aquí, mire, tiene una silla y un caballo aquí, una soga. Tiene algunos gallos que están desicados ya aquí. Están embalsamados o desicados, no sé cómo le llaman. Porque no sé cómo le llaman. Desicado. Desicado. Tiene una pava, tiene una pava, que es la gorra típica del jíbaro puertorriqueño. Tiene una bandera americana, y después tiene por aquí la bandera puertorriqueña. Tiene aquí algo que usa el toro, ¿verdad? Y ese toro es muy importante, porque de ahí, un momentito, un momentito. De ahí fue, esa fue la energía, en Puerto Rico no había amparas mecánicas, pero había toros, y esos toros labraban la tierra para dar comida, para mirar la tierra y hacer, y surcarla, y así, este, sembrar, hacer siembra para que nosotros nos mantuvieramos los antepasados, ¿verdad? Con la papa y el plátano y la yautía y lo que fuera. Y entonces tenemos por aquí el cuatro, que es bien típico de Puerto Rico, tenemos la guitarra, tenemos un guido, que en este caso es de lata, pero el guido de Puerto Rico es un instrumento nacional, que es aquel que vemos allí, lo tenemos de feliz que aquí, que es un vegetal también desicado, y lo cortan y lo hacen un instrumento. Tenemos aquí las cosas de acuerdo a la guitarra, para preservar, porque la guitarra es un símbolo también de Puerto Rico, ahí hay el cuatro. Tenemos a Julio Madera, un ciego del barrio Bairroa, de Cagua. Tenemos a David Pérez, que nació en Brooklyn, en la ciudad de Brooklyn, y se le ha destacado en el instrumento conocido como el cuatro fortujiqueño. Tenemos también aquí a, se me olvida tu nombre, Pérez. A Bacual. 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 Bacual Quiles. Bacual Quiles, bolerista, músico de Guido y del pueblo de Iguanica. Y tenemos aquí al compadre. De Ayagüe. Papu, Papu de Cagua. Papu de Cagua. ¿Qué va a ser Cagua? ¿De Pairoa? Ah, ese es el Bacio, ese es el Bacio, el Calao Jíbargo, de verdad. Así que no le quiero coger más tiempo, pero sí le quiero decir que en este garaje, estamos tratando de compartir con muy buenos hermanos puertorriqueños en la ausencia, ¿verdad?, de nuestra isla. Tenemos que divertirnos y escuchar nuestra música para promoverla. Así que, que Dios le bendiga a todos y siga sintonizando al canal de www.youtube.com.jcmj07306. Te habla William Diego, con muchas cosas sin cariño. Bye.